Efectivamente, pues he encontrado un vehículo aquí, tiroteado en el puente Cicatullo. Es un vehículo color, es un foro color rojo, doble cabina, 4x4 se le observan algunos impactos de bala. Lo cierto es que hay dos personas desaparecidas. Se supone que las habrían asesinado en este sector en horas de la noche, madrugada de hoy. Pero las autoridades de este momento no encuentran a las personas. Los nombres de las personas, Cháder Caballero, de 42 años de edad, y Antonio Castellón Caballero, de 42 años de edad. Estas dos personas las están buscando en las aguas del río Cicatullo, porque aparentemente las habrían asesinado en un sector acá, luego las habrían lanzado al río. Hasta el momento no se ha encontrado ningún cuerpo, por lo que no podemos precisar si están muertas y ojalá que estén vivas. Las autoridades en estos momentos hacen la búsqueda, el rastreo, aquí hay policía militar, la dirección policial de investigación de EPI, también anda personal de Ministerio Público, el mismo jefe departamental de la Policía Nacional, el subvencionado Herman Eduardo Sánchez Castillo. Lo cierto es que hay dos personas desaparecidas, podemos decir en estos momentos, porque hasta ahorita no se encuentra ningún cuerpo. Se supone que los habrían asesinado y lanzado al río, y a la gente, anda más de 60 personas, junto con algunas autoridades, en búsqueda de estos dos cuerpos. Son dos personas, licenciados, muy reconocidas. Ellos son originarios y residentes en el municipio de San Nicolás de Andobávora. Hacían trabajo de alar arena del río Jicatullo. Habrían estado en un lugar tomándose unos refrescos, según tengo entendido, y aparentemente ahí supuestamente se originó el problema y que después tirotearon el vehículo, este vehículo color rojo, doble cabina, y luego los habrían lanzado al río. Estamos a la espera, estamos en el lugar de la escena, estamos en el lugar de los hechos, esperando a ver si encuentran los dos cuerpos de estas dos personas que hasta el momento podríamos previsar que están como desaparecidos. Con este informe, vuelvo a los estudios de Abre como habla, les informó desde el lugar de los hechos, Ángel David Muñoz.